Esta noche, Eddie Gustav Y no sientes un bebé en mi lado Y no me quieres eso como mi pobreza Que me lo expreses y pierdes que me haces Y no me quieres eso como mi pobreza Que me lo expreses y pierdes que me han hecho Y no me quieres eso como mi pobreza Y no me quieres eso como mi pobreza Que me lo expreses y pierdes que me han hecho Y no me quieres eso como mi pobreza Que me lo expreses y pierdes que me han hecho Y no me quieres eso como mi pobreza Que me lo expreses y pierdes que me han hecho Y no me quieres eso como mi pobreza 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 ¡Suscríbete al canal!